Le damos la bienvenida a Ronald Sánchez, exdirector del Centro de Privación de Libertad Varones, número uno, Guayas, con quien vamos a hablar sobre el sistema penitenciario en el país. ¿Qué tal, Ronald? Buenos días. Bienvenido a Noticias. Le saluda Javier Méndez. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Buenos días, público oyente. Estoy aquí viniendo para poder charlar un momento del sistema penitenciario del país, ¿no? El sistema penitenciario que en su momento también estuvo en crisis, esta crisis carcelaria, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Ronald, el 23 de febrero del 2021, ¿no? 79 personas fallecidas en motines concertados dentro de cuatro cárceles del país, pero no era un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de reformas, recordemos, ¿no? Legales, errores y también recortes presupuestarios. Lo último, algo de lo que ya se sabe de este fallido dron que destruyó el techo de la cárcel La Roca en Guayaquil. Dicho esto, ¿cuál es la situación actual en el sistema carcelario de nuestro país, Ronald? Escuchamos. Bueno, Javier, el sistema penitenciario ya viene con falencias, ya no desde el 2021, sino desde el 2018, que comienza la primera masacre en este caso, cuando en la cárcel regional mataron y descuartizaron a una persona, y bueno, ustedes saben, es público cuando jugaron hasta con la cabeza del que lo habían matado en ese momento, que era un líder, el líder de los cubanos, ¿no? Y bueno, desde ahí vienen las falencias poco a poco. Yo entré al sistema carcelario nuevamente, yo ya fui funcionario cuando fue Ministerio de Justicia, antes de llamarse SNAI, y bueno, en este caso yo entré al sistema penitenciario nuevamente en el año 2022, 9 de noviembre de 2022, ya había pasado este suceso que acaba de nombrar, y es lamentable porque no fue el primero, sino fueron algunos, antes de yo ingresar, ¿no? Alrededor prácticamente de unas tres masacras creo que fueron en esas direcciones, fue un desastre, y esto es consecuencia de lo abandonado que ha estado el sistema carcelario del 2018, por falta de presupuesto, por falta de descuido de las autoridades en ese tiempo, ¿no? Y a su vez también cuando yo asumí esta situación fue una tarea difícil, pero bueno, gracias a Dios se la pudo mantener a buen recaudo. Valoro en estos momentos la intervención de Fuerzas Armadas, hubiera querido que en mi tiempo estuvieran las Fuerzas Armadas así como están en estos momentos, ¿no? Hay perennes en cada pabellón en que no sucedan este tipo de situaciones. Ahora, pero, Ronald, ¿por qué siguen sucediendo, más allá de la voluntad o de la capacidad política? Recordemos, ¿no? En el Ecuador hay más de 38 mil personas en las cárceles, una cifra aproximada, el sistema que los acoge se ha venido deteriorando por años, pero ¿qué se ha hecho de ahí en más para que esto pueda restablecerse o para que se pueda un poco restituir con todo lo sucedido ya? En este caso, a ver, para fortalecer el sistema penitenciario primero hay que tener presupuesto. Presupuesto que no ha existido, siempre ha estado abandonado este sistema. Para hablar de rehabilitación social se necesita una infraestructura primero. Primero las cárceles aquí, al menos las de provincia de Uruguayas, deberían de salir de aquí del país, perdón, de la ciudad. O sea, ya no puede estar en donde están pernotando en estos momentos porque ya alrededor ya hay, en este caso, las ciudadelas que hay alrededor, hay personas que corren peligro, están en una vía transitada y no deberían estar ya dentro de la ciudad de Guayaquil. Pero ¿qué se ha hecho de ahí en más, Ronald? Esa crisis carcelaria de la que estamos hablando, incluso había y hubo reportes, de proyectiles de balas que llegaban a estas urbanizaciones, precisamente lo que usted menciona. Y esto continúa así. Es que no se ha hecho nada, no se ha hecho absolutamente nada. Hasta el día de hoy tengo entendido que no se ha hecho absolutamente nada. Para, como vuelvo y repito, para mantener o tener una rehabilitación social de calidad aquí en el país, que ya se lo hizo en el 2015, 2014 o 2015, cuando se hicieron las dos cárceles de máxima seguridad, tanto en La Tacunga como aquí en Guayaquil, las regionales, la regional 4 que era aquí, La Tacunga, que es la que se encuentra allá en la ciudad de Ibar, La Tacunga, perdón. Pero créanme que era impresionante ver la infraestructura que se armó en ese tiempo. No entraba ni un alfiler. Era impresionante. Existían niveles de seguridad máxima, mediana, mínima seguridad. Pero, como le digo, la falta del descuido y la falta de predisposición de los gobiernos que siguieron, en este caso el gobierno de Lenín Moreno, con las autoridades que puso en su momento, en este caso creo que la ministra Rosana Alvarado, descuidaron súper el sistema penitenciario, ya que no existía la predisposición de poder seguir ese régimen que había. Antes no existía una sola arma dentro de los centros penitenciarios. No existían las masacres. Pero esto es compartido, ¿no? El ingreso, y esto quiero dejarlo claro, usted para ingresar a una cárcel, usted tiene que pasar por filtros de seguridad. Y esto es en convenio con la Policía Nacional. No solo en este caso de SNAI. Esto es compartido con la Policía Nacional. Fíjese que para yo, en ese tiempo que yo fui director, desde el 2022 hasta el 2023, hasta septiembre del 2023, para yo entrar al centro penitenciario yo tenía que pasar por los filtros policiales. Yo siendo el director, no es que yo era director y entraba. Entonces, todo esto da mal sabor porque existiendo la seguridad de perímetro externo y casi perímetro interno, tanto de seguridad penitenciaria como la seguridad policial, créame que da un mal sabor porque las armas están entrando por la puerta. O sea, hay que hablarlo claro. No es que entran por los camiones de la comida, no, no. O sea... Aquí, Ronald, hablar de culpables o hablar con nombres propios quizás es un poco más complejo. Es complejo, o sea, pero hay... Por eso le digo, cuando han existido problemas en las cárceles, en este caso, ¿qué es lo que hace el fiscal? Por ejemplo, cuando yo tuve el problema del... Cuando las supuestas armas en los techos y toda la cuestión, que no fue en mi centro, y yo lo he aclarado en varias entrevistas, que no fue en mi centro, fue en el CDP. Porque ya en mi centro ya habían intervenido. Y el fiscal Harry Velázquez, erróneamente, junto con la fiscal provincial en ese tiempo, Yanina Villagómez, que ahora está procesada por el caso Purda, me querían culpar a mí de haber... Primero, de que yo era culpable de las armas en el techo cuando ya habían detenido al director del CDP. Digo, ¿por qué me vas a llevar a mí si yo ya... Yo soy director de otro centro, porque el complejo penitenciario comprende cinco cárceles, y cada cárcel tiene sus directores responsables. Entonces... Yo les decía, ¿no? Está bien, cojan a los responsables de las cárceles de personal administrativo, pero ¿qué personal policial hay detenido? No hay ni uno. Si por ahí pasan las... Todo pasa por la Policía Nacional. Y no hubo un solo policía detenido. ¿A qué se debe eso, Ronald? ¿Y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas también dentro de esto? Fiscalía. Y en este caso, Fuerzas Armadas también. Si en caso llegara a ocurrir algo, tendría que haber responsables de parte y parte. Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el personal administrativo de la SNAI. No solo a la SNAI. Porque, como le digo, o sea, para pasar... Solo para pasar a la penitenciaría desde la puerta principal hasta el interior, pasa a tres filtros policiales. Hola, Ronald. Estamos en un país de inmunidad y de impunidad. Definitivamente. Ahora, también hay razones muy puntuales para la crisis carcelaria en nuestro país, en que se ahoga este sistema penitenciario. Han pasado los años, han pasado los tiempos, pero esto continúa y peor. Lo que ha pasado en La Roca es inaudito. Es la segunda vez. Es la segunda vez. Quizás la más importante a nivel conceptual, aceptar que es un problema de violación de derechos humanos, Ronald. ¿Cómo se maneja eso? Ya es la segunda vez. Antes, la primera vez que pasó esto fue... Gracias a Dios no hubo personal adentro de la cárcel. En esa cárcel todavía no había nadie. No había pasado PPLs. Ahora hay PPLs adentro que pudieron haber corrido con una mala suerte en esta explosión. Ahora, este tema de los derechos humanos, Ronald. Un organismo precisamente de los derechos humanos denuncia que militares incluso están implicados en un abuso sexual de reos. El Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos ha conocido de seis casos y señala que la mayoría ha ocurrido en la penitenciaría del litoral. Pero violaciones, asumo, que en la cárcel de mujeres, ¿o no? En la cárcel de penitenciaría del litoral. Es que, por ejemplo, es que yo por eso le explico. O sea, el complejo penitenciario Guayas comprende cinco cárceles. El balón es uno, que es la penitenciaría, la penitenciaría que normalmente todo el mundo la conoce, el Centro de Privación de Libertad dos, que es el cárcel de mujeres, el Centro de Privación de Libertad tres, que es La Roca, la cuatro es que es la regional y la cinco que es el CEP. Leíamos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que denuncia estos seis presuntos casos en que militares habrían abusado sexualmente de personas privadas de libertad. Según Billy Navarrete, director de este Centro de Derechos Humanos, estos casos habrían ocurrido desde que las Fuerzas Armadas se instalaron en las prisiones en enero del 2024, tras la disposición de Daniel Novoa de militarizar las cárceles en este marco del conflicto armado interno. En este caso habría que, Fiscalía tendría que intervenir de inmediato en esta, de oficio, e investigar estas situaciones, porque es algo grave lo que usted está manifestando. Que, verdad, mal o bien, los PPLs tienen derechos, ¿no? La Constitución los establece. Ahora, esto de la rehabilitación y reinserción, prevención, rehabilitación y reinserción social, ¿esto no se lleva en el país, Ronald? No, ya en estos últimos años no. Como le digo, en el 2015, cuando se instauró el sistema penitenciario y se reformó el sistema penitenciario, créanme que sí lo había. Habían los talleres de carpintería, los talleres de manufactura, los talleres educación, inclusive las mismas universidades, colegios, escuelas, porque hay gente analfabeta también ahí estudiando. Y créanme que era algo increíble ver cómo los PPLs cogían y salían del centro penitenciario por lo menos en tener un oficio. ¿Y por qué dio un giro tan drástico esto? ¿Y por qué esto no se replicó también en las demás cárceles del país, Ronald? En Guayas sí existía esto de aquí. Y en las demás cárceles, en este caso Quito, por lo que era el programa piloto, por decirlo. Pero desde el 2015 hasta el 2018 todo esto fue decayendo. Y ya lo último, que ya fue el caos, fue en 2021, que fue una de las peores masacres de las cárceles del país. Y por eso le digo, la falta de presupuesto y el descuido de las autoridades en no darle lo que debe darle el gobierno a este ministerio. Y no le he hecho la culpa al gobierno. La cuestión es que no tienen dinero. O sea, dejaron sin recursos para hacer otras cosas para ellos más importantes. Sí, comprendo, Ronald. Ahora, realmente le pregunto, ¿existe narcopolítica en este país? Y por otro lado, ¿cuánto tiene que ver también la política en la situación que vivió la cárcel de máxima seguridad La Roca? Porque hay algunos presos que tienen nombres propios también en esta cárcel. Esa es mi pregunta, Ronald. ¿Existe narcopolítica en este país? ¿Y cuánto tiene que ver esto con la situación que vivió la cárcel de máxima seguridad La Roca? Bueno, en este caso ya los jueces han determinado si era narcopolítico o no. No podría decir, en este caso, asegurar yo algo que un juez ya ha determinado si existe o no. Le pregunto porque usted desde lo que vivió de dentro de la cárcel. O sea, decir yo que hay narcopolítica, en este caso está la autoridad competente que ya se ha manifestado y está muy claro creo que los personajes que usted se refiere ya están dentro del centro penitenciario que les corresponde. Bien, Ronald, muchísimas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Hemos estado con el exdirector del centro de privación de libertad Barones Nº 1 Guayas, Ronald Sánchez.